¡Gracias! 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 Y a nombre del Comité de Feria 2015, ya con ustedes cerramos los eventos de este año, como siempre agradeciéndole a Dios, porque nos permitió dar un poco de alegría. Ustedes saben que lo de la Feria no es cosa de Dios, nosotros le damos gracias a Él, porque nos permitió un poco de alegría en nuestra comunidad. A Dios le agradece de otra manera, ir a las iglesias, a la mano, diciéndole fiesta. Todo eso lo sabremos nosotros, pero nos da la oportunidad de que la pasamos bien. Y pues disfruten el almuerzo y fiesta va a ser la oración para que estremos ya con nuestras cámaras. ¡Gracias! ¡Gracias! Bendito, Señor, que estás en este lugar. Le damos gracias a esta bella mañana, porque sentimos siempre la presencia Tía en cada uno de los seres humanos que estamos aquí presentes. Bendice estos ricos alimentos que nos han preparado nuestros hermanos para saciar el hambre. Bendice también a todos aquellos que de una otra manera que necesitamos la muerte de nuestra, con la Señor del mejor de sus vidas. Gracias, Señor, porque tú estás siempre dispuesto a ayudarnos a perdonar lo que hacemos. Gracias, Señor, porque tú se manifiestan en nuestra vida. Él dice, así como tú, Señor, viste de comer con cinco pares y dos pecesitos, y multiplicaste la comida, así en este momento has multiplicado este almuerzo que estos hermanos nos han brindado esta mañana. Le ponemos en tus manos, Señor, a cada una de todas nuestras comunidades que estamos aquí presentes. En tus manos divinas, Señor, les comentamos esta oración. A ti, queridos reinos de unidad, el Espíritu Santo, el Señor, por los siglos de los siglos, vuelve a esto la palabra. Gracias, gracias. Que Dios te diga nuestros alimentos. Que vamos a tomar nuestros alimentos, y también le damos gracias a todos los patrocinadores que nos apoyaron durante la feria públicamente a cada uno de ellos, que ya en su momento los hemos mencionado, y le damos las gracias por el apoyo que nos dieron siempre para nuestra feria 2015. Buen provecho, y no se van a ir que después tenemos otros premios por ahí, para que nos pasemos un ratito bien. ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Los que estamos felices! ¡Llevatemos las manos! ¡Vamos! ¡Un! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con las manos todos para que rasguen! ¡Uno! ¡2! ¡3! Para abajo! Despotito Para un lado Para el otro Para arriba ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Bajamos un poco ahí! Este convivio es cortesía eh... del Comité de Fe y la familia Paredes que vive en Estados Unidos, ¿verdad? Y Mileny Fernández y y es lo demás es por parte de nosotros eh... en este año no colaboraron muchas personas en Estados Unidos, sólo el hijo de Doña Digna, y con mucho gusto nosotros recibimos esto y no nos podíamos quedar si... si celebrarla sin hacer un medio convivio humildemente, nosotros decidimos hacer esto, ¿verdad? Sólo a Carlos Paredes y familia a Gremis Nativa Eduardo Miranda Camilo López Jesús Benítez, Manuel Ramos Daniela Iñadita Carlos Rápalo y Alex Turco eh... 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 una taza navideña ¿verdad? y la espera que nosotros todos del Comité vamos a pasar así como pasamos el año pasado así que espero que estén disfrutando y ahorita pues vienen los concursos y queremos que ustedes se sientan bien que bailen que... que... de energía esto es para ustedes muchas gracias a los parómetros vamos a ver quién... quién se salió los números ¿verdad? sí premios premios vamos a ver el copotelito el copotelito un corte de batería roja pase acá la cosita cortecida de batería roja acá lo vamos a colocar en frente muy bien pasen los que tienen premios para acá ya le vamos a colocar todo lo que le ponen en frente vamos a ver los del premio y los que no saben que las vamos a poner a bailar allá en frente ay... yo no sé cómo van a bailar allá a los 25 años ¿cuánto años que es la última? 22 no no si es que queremos queremos personas mayores que tengan arriba de los 85 años no por ejemplo estaba concienda interior no ya se fue los métodos qué todo que todo 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 La cadera, 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 la cadera Cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Viva Puebla Nuevo! Muy bien. Todos los otros nos sentimos orgullosos de estar en este pueblo, ¿verdad? Así que, si te recuerdo que es que quieran que escuchen el grito allá en Estados Unidos también, para que sepan que se están felices. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahora sí podemos bailar, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vaya, buena! ¡Viva Puebla Nuevo! ¡Viva Puebla Nuevo! ¡Viva Puebla Nuevo! ¡Viva Puebla Nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!